y y y y hoy el premio es el sexy y salamans salamans yay que por cierto creí que era shiny por un segundo que por cierto la mega piedra de salamans de donde se la saca uno está en la tienda yo no me he fijado en eso hasta ahorita me cayó el 20 de eso vamos a ver si está en la tienda ya me dio curiosidad asumiré asumiré que sí pero salamanside si ahí está ya salió en la tienda así que ya la pueden conseguir en la tienda para cuando consigan sus salamans curioso que de todas maneras hay que comprarla pero bueno está bien la verdad es que uno tiene la opción yo creo que hubiera sido cool que en la victoria de 25 ganes por ejemplo fuera la mega piedra y a los 30 ganes salamans digo yo porque ahorita salamans está a los 30 ganes digo no estoy diciendo que le bajen y nada por el estilo en fin da lo mismo ay gracias gracias vamos a vamos a jugar copa dragón tres batallas uh cuesta 35 dos batallas puede que hagamos tres batallas depende de que tanto duremos cambié a drodigon por un vibraba y cambié a dialga por otro vibraba dialga es el que menos el que estaba menos seguro pero es que la realidad es que dialga ustedes saben que hasta que no salga todo el mundo dialga no sale eso es una negativa una cosa negativa si bien es cierto tenía un ataque bueno no es que tiene el ataque el mismo ataque de siempre la copa dragón no le sube a dialga nada más le sube el movimiento en general creo que creo que puede ser una buena un buen sustituto vamos a ver que tal nos va primer batalla en la copa dragón dragón hielo además el hielo también se ve beneficiado por eso está articuno aquí este daig que eso es un es un bot empiezo yo empiezo yo ok vamos a empezar con con el vibraba que tiene más de todo porque hay uno que tiene más este vamos a sacar a este el mejor vibraba el mejor vibraba egia vamos a ver que haces egia uno dos tres ok eso es peligroso ese momento el que no se queda fuera de base después de que de que de que avanzan ojo que salmán también se mueve tres lo que es muy bueno vamos aquí al otro vibraba para que si es que se quiere mover a la derecha se va a quedar quieto y no me va a poder atacar vamos a ver que hace ok efectivamente hizo lo que hizo vamos a ver un espacio más y el intentó no, no puede atacar de hecho pensé ah el que inteligente que eres y ahora salmán sale corriendo hacia la por la izquierda ok salmán tienes aquí salmán hay que hay que luchar por tu mega evolución salmán eres tú el que está aquí en juego puedes llegar a mega evolución en algún momento puede que entres en el deck en algún momento carajo salmán perdón salmán tiene que hypearse si no se hypea quien lo va a hypear a salmán vamos a con vibraba fuertemente lo bueno de esto es que tiene que atacarme no, no puede atacarme ya gané ya gané ya gané lol 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 vibraba es muy bueno en este en este gimnasio acabamos de ver una muestra muy clara por qué vibraba es bueno en este gimnasio seriamente estoy pensando en conseguirme otro hurdle jump porque vimos que vibraba tiene cosas interesantes que puede hacer bastante bien hecho bastante bien hecho 1530 muy bien los puntos dan lo mismo realmente nada más quiero quiero ir quiero quiero ir por salmán así que sí que me voy a poner a aplicarme en el sentido de que voy a jugar después de bueno más tarde en la noche me dedicaré a jugar unas cuantas partidas y cosas de ese estilo para poder ir avanzando e intentar conseguir a salmán porque la verdad es que lo quiero obtener nada más que así tengo al fin una mega evolución que todavía no tengo ninguna y nada más que sí que conseguimos algunos permisillos y cosas que nos dan en el camino que no está mal nunca vi nada más un regalín un regalón viene otro oponente creo que vibraba es la ficha de este gimnasio así como una vez creo que un gimnasio de planta puede ser Cagnea fue la ficha en ese gimnasio en este gimnasio es vibraba yo creo que podemos decirlo sí sí también Articuno está muy op alguien me dijo ayer Suicune y le dije pero por qué si no es dragón ni hielo pero es que Suicune remueve a los congelados no es mala idea también es una buena idea pero creo que vibraba particularmente tiene como tiene feeling vibraba tiene el feeling él también tiene dos vibrabas él también tiene dos vibrabas no tengo nadie amarillo eso es algo que podría ir solucionando un poquillo vamos a ir por acá vamos a poner Rayquaza al frente no creo que vaya a mover la vibraba vamos a sacar al otro vibraba probablemente no tiene sentido y yo voy vamos a sacar el mío este es el mejor vibraba de todos ponemos de este lado y de hecho el del duelo también porque él no tiene ninguno con CLV adicional sí es el mejor del duelo mío oh el mejor por bastante ojo ok ponemos en el centro no nos vayamos con tonterías y ahora él intentará bajar bueno bajará por aquí a la derecha si no va por la derecha esa es mi avenida para salir corriendo no quiere decir por la derecha corre Salomans corre ya no corra Salomans se me olvidó que Drodigon podía llegar hasta aquí porque tiene 3 de movimiento y no 2 tenía en mi mente el 2 de movimiento de Drodigon oh what fly no mueras no no que estúpido porque no lo hizo él tenía él tenía bueno ya no lo hizo ya que él tenía oportunidades él tenía mucho por lo que vivir todavía muera Gabay sería una idea interesante ya sé que Drodigon me puede rodear pero es que maldita tentación vamos a mover aquí al otro vibra carajo y es que ahorita donde está Raikou es perfecto para que me ataque porque veo que él es un poco distraído bienvenido al club este y puede que me termine atacando a Gabay y me haga saltar al lado opuesto ok afortunadamente lo dejamos ahí quieto pero por cuánto tiempo y y y él no se movió no pudo atacarme ni pudo ir más allá así que puede que él decida vamos por favor vibraba oh dodge dodge me sirve me sirve me sirve ok 1 2 3 si puede defender con la maldita mosca esa vamos a ver hurdle jump Gabay al otro lado yo sé que él me pudo haber atacado por lo esperado pero tal vez nunca me vaya a atacar así que no vamos a quedarnos ahí esperando a que a que él se decida vibraba probablemente se va a ir hacia la bandera tiene sentido aquí es donde empieza el riesgo porque quitar a Raikou hasta de aquí es joderme un poco pero vamos a presionarlo él también porque puede que ahora empiece a reaccionar respecto a eso y no atacar a mi vibraba si es así brutal si no es así vamos a ver que hace Wookie ok 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 interesante 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 vamos a mover a Articuno por aquí ya que está ahí Gabay podemos deshacernos de Articuno Articuno probablemente Raikou probablemente quiera bajar no bajó por favor vibraba resiste resiste Scrooge además eso le pone wait nos pone wait les pone wait a todos hasta luego Raikou ok uno menos en el campo para él eso es brutal para mi ya estamos empatados emparejados en ese sentido por favor vibraba resiste como lo pudimos haber matado si lo hubiéramos matado si lo hubiéramos matado esa confusión está bien pero al mismo tiempo es jodida vamos a bajar a Articuno y estar listos por si acaso porque vaya Articuno hizo su trabajo de ese lado ay vamos vibraba tú puedes ay lo podemos dar matado otra vez Scrooge todo el mundo espera que está pasando ya usamos Hordle Jump no podemos usarlo de nuevo podríamos atacar a Mew voy voy que no quiero 31 y 50 el 61 es lo único que me sirve o el Fly el Fly me sirve bastante no demasiado démosle Double Chance con Rayquaza a Mew y yendo yo por el 61 que sería el ideal para que me salga o Fly contra uno blanco de él 61 por favor ok ok quito a Rayquaza del camino no pasa nada no pasa nada no pasa nada a ver Wookie cuál es su siguiente movimiento vas a volver a atacar contra Adicon ok suerte y cuno 90 110 el 90 es lo que nos sirve why Pokemon Shuffle wey claramente uy lo pude rodear que estúpido por qué no lo rodeé por qué no lo rodeé qué estaba pensando a ver que tampoco es que nada está aquí solucionado al 100% porque sí poderlo rodeado de él y que ya no estaba Drodgon pero igual iba a bajar este este bicho este negro secto oh fuck Steel Wing y es Steel Wing así que no se congela por qué no te rodeé por qué no te rodeé ok eh 40 70 40 70 40 70 voy a atacar a Mew con Gaby lo hubiera rodeado aunque en el último pudo haber muerto tal vez este tal vez pudo haber muerto el vibraba que estaba defendiendo evidentemente se dio cuenta que es mejor idea para el hacer hacer eso en lugar de ponerse donde se había puesto maldito shuttle flip maldito shuttle flip no puedo creerlo decídense ok va a venir atacar con zekrom rodearlo hubiera sido brutal tengo otro turno más fly away y 71 tampoco es que tampoco es que salamons vaya a venir aquí a destrozar el mundo tampoco salamons es tan bueno maldita sea con el shuttle flip no puedo creer la suerte que está teniendo con la cantidad de shuttle flips que le están saliendo ahora va a ver que me va a matar en la primera vibraba van a ver van a ver que los conozco ok 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 fine fine un poquito de suerte para mí también un poquito un poquito muy poquito mate a mule mata a mule mata a mule mata a mule ay dios mío mata a mule conectando a la red ok no estoy sin internet no estoy sin internet o sea está reconectando desde mi lado sí pero pues bueno resulta que sucedieron varias cosas primero perdimos el dolor se acaba de caer una botella perdimos el dolor por culpa de la conexión que simplemente no se reconectó nunca y pues GG se dirán porque estamos en el deck ya van a ver ya van a ver pero bueno eso por un lado por otro lado resulta que además de todas esas cosas increíbles este increíbles cuando vine ya hice un micro video en el que dijo ok perdimos esto y para ver por lo menos el cofre resulta que se trabó el juego y no pudimos ver el cofre y además de todas esas cosas lo que venía en el cofre que nos dieron por el primer gane fue un Spearow por cierto al mejor vibraba le deberíamos poner un Flygon ah también tengo otro Flygon pues bueno dos Flygons porque no voy a sí claro sí porque no pues nada jugamos una más vamos a jugar una más para este para este video porque sé que quieren ver una más que por lo menos termina no es una cosa que ganeo perdido es una cosa de verla yo mismo yo mismo quería terminarla pero bueno da igual desde que no rodía con Articuno a ese a ese a ese Drodegon ya no ya no estaba bien el resto del duelo ok vamos un duelo más para terminar el episodio 1 del gimnasio dragón de verdad se los digo en serio voy a darle a full para intentar conseguir a Mega Salamans también voy a jugar por mi cuenta espero poder jugar bastante de aquí a mañana no sé que tanto vaya a tener chance de jugar de aquí a mañana pero espero que sea bastante para jugar de aquí a mañana así que bueno ahí va ok dos vibradas también Deoxys de ataque Gabite también interesante Rayquaza también sé que no no mentira él va a querer que Salaman se evoluciona supongo a ver a menos que se fije pero pero supondré que tendrá esa creencia de buenas a primeras ¿tienes hurdle jump? asumiré que sí todo el mundo tiene hurdle jump hurdle jump siempre está de moda Rayquaza al frente de él me va a traer un vibraba aquí es que de verdad dos vibrabas yo creo que es el mínimo es está bastante bien interesante vibraba para la izquierda curioso curioso ok no sé si le está esperando hacer mejor el jump o que pero o que yo lo ataque o algo así ok no sé si de verdad no sé si es lo que quería hacer pero bueno me da igual va a megabyte hacia allá vamos a ver vamos a ponerme a alguien en la pura esquina y no se va a mover uh Rayquaza se mueve tres ahorita claro eso es bueno tuve una segunda me vas a atacar ok vamos a hacer algo antes de antes de cualquier otra cosa vamos a sacar otro vibra y pongamos like yo sé que parece tontería pero tengamos a alguien ahí de respaldo de una sola vez al derecho y al revés para no pensarlo para no tener ningún mayor problema ok no puedo llegar con nadie hacia él así que vamos a hacer un hurdle jump de aquí aquí yo sé misma cosa que vimos ahorita pero fue funcional la vez pasada lo será ahora el problema de esto es que me va a atacar con deoxys o con vibraba y me va a forzar a defender eso es un bot supongo es piccolo dios mío bueno cool 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 pues bien no voy a decir nada bien 20 etiquetes bien mañana veremos el episodio de eso además que ya tengo varios guardados de antes me han estado dando bastante así que mañana tendremos el episodio probablemente con inteligencia artificial a ver que tal nos va con eso pero nada mal nada mal nada mal espero que les haya gustado el video un poco extraño por esa pelea de intermedia un poco más corto de lo que creía por esta otra pelea pero a fin de cuentas dos victorias una derrota no estuvo nada mal para empezar este gimnasio así que nada es todo por ahora si les gustó el video déjenle su like para ver más Pokémon Duel y nos vemos en el próximo video adiós chau 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 chau